Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el joven italiano Antonio Giovinazzi porque Antonio Giovinazzi va a acompañar a Kimi Reikkonen en Sauber para la temporada 1019 de la Fórmula 1 y bueno, el joven piloto italiano protegido de la marca Ferrari ha sido confirmado ya de manera oficial para acompañar a Kimi Reikkonen que se regresa a Sauber por dos años el próximo año y bueno, le deseo la mejor de la suerte a Antonio Giovinazzi en su primera temporada completa a la Fórmula 1 que será en 2019, recordemos que debutó oficialmente en el Gran Premio Australia del año pasado estuvo dos grandes premios corriendo ahí, reemplazando al alemán Pascal Berlain que ya no es el protegido de la marca Mercedes y que además, el mismo que el mismo se accidentó en la Race of Champions de aquel año y bueno con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao